A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante ¿Qué importa con unos años de más? A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puerto pa' hasta tu locura Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan mucho pues con otro grande A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Y prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme que me vuelva loca 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 Baby, yeah